El próximo viernes se celebra el día de la prueba del VIH. La idea es este día incentivar la toma de exámenes de diagnóstico. Gemena, pero también se anunciaron importantes beneficios relacionados con esta enfermedad. Sí, para las madres gestantes, la idea es que pues estas mujeres tengan más que diagnóstico, prevención, porque recordemos que este grupo de población es el más afectado por el virus del VIH, luego de los homosexuales y de las trabajadoras sexuales. Más inversión para la prevención del VIH y el SIDA en mujeres gestantes busca el gobierno nacional. Lo que ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es aprobar 3 mil millones de pesos adicionales para que la estrategia continúe. Ya se había desarrollado en años anteriores, igualmente con recursos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud del FOSIGA, con una inversión de 5 mil millones de pesos. Además de las gestantes, en Colombia el grupo poblacional más afectado por la transmisión del VIH es la ubicada entre los 15 a 49 años. Hace falta mucho esa pedagogía de la prevención, ¿no? De pronto las instituciones escolares, los jóvenes, las jóvenes, de pronto como que no tienen esa claridad de la responsabilidad que se debe tener a la hora del manejo de su sexualidad. Es preocupante, pero sí vemos que día a día la gente se interesa más por trabajar este tema, está como más sensibilizada y lo importante cuando uno forma grupos y jóvenes es que ellos a la vez se vuelvan multiplicadores. Este viernes se celebrará el día de la prueba del VIH. La invitación es para que toda la población sexualmente activa se haga el examen, que es gratuito a través de su EPS, CISBEN o a los hospitales del distrito. Si se deconcientiza la gente, yo pues pienso yo y creo que se puede reducir un porcentaje considerable de enfermedades. En Bogotá hay más de 13 mil personas diagnosticadas con SIDA. ¿Solo se podrá practicar la prueba ese día? No, lo que tienen que saber muchas personas es que esta prueba la pueden hacer cualquier día del año, en cualquier EPS, EPS y hospital. Es el derecho que tiene cada ciudadano de hacerse esta prueba, pues si es realmente una persona sexualmente activa. Y gratis, ¿no? Y gratis.